Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Hoy vengo a hablar de un tema muy importante y que tiene dividido al país, de hecho no se ha hablado otra cosa, que es el tema del cantoravirus, que es un juego de palabras que me he inventado yo, muy inteligente por mi parte, cantora por el lugar de residencia de nuestra protagonista en el vídeo de hoy, que es Isabel Pantoja, y virus por el coronavirus. No tiene más, tampoco inteligente, pero no mucho. Y es que hoy quiero confesar que a mí la vida de Isabel Pantoja pues como que nunca me ha interesado demasiado, pero por una razón muy sencilla. A Isabel Pantoja le han pasado 500.000 cosas de las que voy a hablar en el día de hoy y yo siempre que encendía la televisión y estaban hablando de algo que le había pasado recientemente, entendía que es que no podía seguir el hilo porque me había perdido muchísimos otros capítulos en su trayectoria vital. Así que básicamente todo lo que decían de ella y cada vez que salía un personaje relacionado con su clan, yo me quedaba así porque me interesaba lo mismo que el rubio aquel de rizos de rebelde güey, o sea, absolutamente nada, cero unidades de interés. Y tú te estarás preguntando, ¿y entonces qué haces haciendo un vídeo de ella si no te interesa su vida? Pues bueno, es que recientemente ha estado muy en boca de todo el mundo, como ya he dicho al principio del vídeo, y ha habido mucha presión social entre mi círculo más cercano para que haga este vídeo. Me han dicho, haz un vídeo sobre Isabel Pantoja, haz un vídeo sobre Isabel Pantoja. Y yo pensando, es que yo no tengo ni idea de la vida de esta mujer. O sea, sé lo básico, que ha estado en la cárcel y que tiene mucha familia que tiende a salir en televisión frecuentemente. Solo sabía eso. Pero bueno, como mi interés es poder socializar en esta cultura española que tenemos y no quedarme marginado, he realizado una investigación ardua, muy difícil, porque me he liado bastante. Ahora, bueno, os voy a intentar explicar todo lo que he descubierto sobre la vida de Isabel Pantoja. Sobre la vida más que de su obra, porque la verdad es que yo en su obra me pierdo un poco, solo conozco las 3, 4, 5 canciones que son famosas. Especialmente me gusta muchísimo la de el moreno baila, el moreno ríe. Buenísima canción de Verbena. Gracias Isabel Pantoja por ese hallazgo. Me has hecho disfrutar mucho. Pero vamos, que lo que le interesa a la gente es su vida, las cosas que le pasan. Es un personaje al final de una narrativa que hemos creado entre todos, bueno, al menos a la que todos hemos asistido durante los últimos 40 años. Así que si tú también eres esa persona que las conversaciones familiares no tienen nada que decir porque no tienen idea de lo que están hablando, tranquilo, porque hoy te vengo a explicar la vida y milagros de Isabel Pantoja. Y comienzo con eso, Isabel Pantoja se llama Isabel Pantoja. Y me gusta recalcarlo porque hace unos días me he enterado de que Alejandro Sanz se llama Alejandro Sánchez y he sentido que mi vida ha sido una mentira, todavía estoy un poco decaído y no creo que me pueda recuperar fácilmente. O sea, ¿qué interés tiene la gente en mentirnos así a la cara? ¿Por qué Alejandro Sanz en vez de Alejandro Sánchez? O sea, ahora en mi cabeza está muy metida la palabra Alejandro Sanz, entonces para mí ya es un concepto en sí, pero si desde el principio me hubiese dicho me llamo Alejandro Sánchez, pues ahora mismo Alejandro Sanz no sería nada para mí. O sea, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que yo, si te vas a poner Marilyn Monroe, pues te entiendo porque no tiene nada que ver con tu nombre. Pero Alejandro Sanz no lo entiendo. Bueno, da igual, ¿no? Aquí cada cual con sus motivaciones, él sabrá por qué lo ha hecho, yo no tengo nada que opinar. Vamos, ni que yo me llamase Alex McKenna, también te lo digo. Bueno, pues la vida de Isabel Pantoja ha sido un continuo drama y no la quiero exculpar, no estoy diciendo que las cosas le hayan venido así por sí, porque sí, por azares del destino. Ella probablemente haya sido causante de muchos de los males que le han ido sucediendo a lo largo de su vida, pero la cosa es que sus tragedias, por la forma en la que ella las representa, parece que le duelen el triple, porque es una persona muy sentida. Y a partir de ahora voy a dejar de utilizar la palabra persona, porque para mí Isabel Pantoja no es una persona, para mí es un personaje. Es un personaje que se ha creado ella misma basándose en distintas raíces de la cultura un poco folclórica, ¿no? Esa altanería, esa mitificación que ha hecho ella misma de su propia figura, a mí me parece algo increíble. Y la verdad es que lo relaciono bastante con diversas obras de teatro, sobre todo, porque es un personaje como muy sobreactuado, más propio del teatro que del cine, ¿no? Ya sabemos todos que cuando vas al teatro no esperas que hagan una interpretación digna de Oscars, sino algo con lo que consigan meter al espectador que está allí presente dentro de la historia. Entonces es todo mucho más tiquití. Y más partiendo de que hace 40 años existían las revistas que eran conceptos teatrales, en los que triunfaba la comedia de enredos, el musical, bueno, pues eso. Eran unos personajes muy característicos, y yo creo que Isabel Pantoja ha sacado bastante de ese trasfondo para crear su propia identidad y su propio personaje, porque básicamente una persona normal, una persona naturalmente no actúa de la forma en la que ella actúa. Déjame en paz, déjame en paz, eres malo, malo, eres malo. Lo hacemos Isabel. Que estoy cansada, que lo sepa Andalucía, que lo sepa España entera, estoy cansada. Todo eso es mi casa, no me vas a agradar en Isabel. Isabel es hija de dos personas muy metidas en el mundo del cante, es hija de un letrista y de una bailaora. También tiene tres hermanos, si no me equivoco, pero solamente vamos a hablar de uno de ellos, que se llama Agustín Pantoja, por el simple hecho de que me hace mucha gracia que intentó destacar también en el mundo de la música, en los años 80, 90, sacó una canción como bastante conocida, no muy conocida, yo no la conocía hasta que me puse a investigar, y maldito el momento en el que me puse a investigar, porque la verdad es que inexplicablemente no triunfó. Yo soy un hombre normal y tú eres tan especial. No se entiende, ¿verdad? Que no triunfase, ¿no? Ah, bueno, antes de que se me olvide, también tenía un abuelo que era verdulero y se hacía llamar El Lechuga. Bueno, a mí me hacía gracia, vale, no pasa nada. Bueno, pues a la edad de 27 años ella ya estaba metidísima en el mundo del cante, era una artista. A los 27 años se casó con Francisco Rivera Paquirri, me cuesta muchísimo decir ese nombre porque tiene muchas R's, que era un torero. Creo que unos 9-10 años más mayor que ella ya había tenido una relación anterior, un matrimonio anterior con otra mujer que se llama Carmina Ordóñez, con la que tuvo dos hijos. Y a uno de ellos le llamó Francisco, claro, como herencia personal. Porque se ve que el hombre se tenía mucha estima a sí mismo, y después tuvo otro hijo con Isabel Pantoja y, ¿cómo le llamó también? Francisco. Así que en el mundo ahora hay dos Francisco Riveras, con distinta genética, también lo vamos a decir. Yo creo que el destino hizo que no se pareciese en nada físicamente para que la gente no les confundiese. Pues bien, Isabel Pantoja siempre ha dicho de este hombre que es el amor de su vida, y es que el amor de su vida le ha durado exactamente un año, porque se murió al año siguiente de casarse con él. Le mató un toro. Otro datito que probablemente no le importa a nadie, pero el toro se llamaba Avispado. Me recuerda mucho al Grand Prix, en plan, Manola la vaquilla que te da la hora. A mí estos dos así juntos tampoco es que me cayesen demasiado bien, porque él había estado, antes de estar con Isabel Pantoja, de hecho creo que le puso los cuernos con ella, con Lolita Flores, la cantante de Sarandonga no vamos a comer. Y ella la había pasado muy mal, y va la Isabel Pantoja, bueno, Isabel Pantoja, porque Isabel luego es la hija que todavía no ha nacido en este transcurso de la historia, con Pakirri, y se ponen en primera fila en uno de los conciertos de Lolita. Es que hay que ser mala gente, mala gente. Pero vamos, que se muere el hombre, y ella entra en un luto absoluto. Y algo que me hace mucha gracia es que se hace llamar a sí misma la viuda de España. O sea, ¿tú cómo te puedes denominar a ti mismo algo del mundo? O sea, es como si yo ahora digo que soy, no sé, el fan de Lizzy Madwire del mundo. Lo soy probablemente, pero no lo diría. Y es que a mí si me preguntas quién es la viuda de España, yo me voy un poco más atrás y llego hasta la casa de Bernarda Alba, que es una, bueno, yo diría que es la obra más conocida de Federico García Lorca, sobre todo para la gente de segundo o de primero, de bachiller, creo que de segundo o de bachiller, que tienen que leerla obligatoriamente. A mí la verdad es que me encantó, no tengo nada malo que decir sobre esa obra, me pareció muy buena, de las mejores lecturas que he tenido obligatorias en mi educación secundaria. Y mientras me estaba informando de la historia de Isabel Pantoja, me acordaba muchísimo de este personaje tan carismático, bueno, carismático, tan característico de la literatura española, que es una mujer que vive con sus hijas y se queda viuda. Y es que a ambas, tanto Isabel Pantoja como Bernarda Alba, parece que le dan muchísima importancia a las apariencias y no le gusta que la gente esté hablando de ellas. Para Isabel Pantoja, pues esto es mucho más difícil, porque evidentemente todo el mundo habla de ella. Son dos mujeres con un carácter muy fuerte, y es que la primera palabra que dice Bernarda Alba en su primera aparición en la obra es ¡Silencio! Y tienen las dos una forma de hablar que, desde un punto de vista externo, podría catalogarse como dictatorial. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú tienes vida? Sí, pues vive tu vida. Lo que dicen siempre es una sentencia fija. Además, en el caso de Bernarda Alba parece que sus hijas vivan por y para ella, y a mí me parece que hay bastantes similitudes también en eso, con la vida de Isabel Pantoja, porque en los últimos años ella no ha querido aparecer demasiado en la prensa, en los medios de comunicación, pero tenía milimetrado exactamente a todo su clan, a todo... bueno, es un clan formado por amigos y familiares, para que dijesen exactamente lo que ella quería transmitir sin tener que mojarse. Es como que los familiares siempre estaban en plató diciendo, esta información me ha llegado... ¿De quién? No lo sé. Y así ella no tenía que meterse, siempre había una figura protectora en plató o en la prensa que defendía su honor, pero ella no, ella a cantar. Y a mí eso me gusta porque creo que revaloriza la figura de la matriarca, es la mujer que manda, un poco desde la sombra, cómo tienen que salir las cosas en cada momento, sin tener ella que mojarse en absoluto. Y otro de los paralelismos que encuentro entre la vida de Isabel Pantoja y la de Bernarda Alba es la casa, y es que la casa de Isabel Pantoja parece un museo dedicado al fallecido, que en este caso es Paquirri, y toda la gente que entra dentro de esa casa parece que siente la presencia de él, porque está todo exactamente como él lo dejó. Lo siguiente que sabemos de Isabel Pantoja, tras sus enviudar, es la salida de su disco Marinero de Luces, que vendió un millón de copias en España porque la gente es muy cotilla, tampoco es porque, ¡ay, qué buena cantante! y tal... No, es porque la gente quería saber de qué se hablaba en ese disco. Y en ese disco, por supuesto, se habla de las penas, ¿no? De soy una mujer viuda, pobrecita de mí, tacatá, tacatá, tacatá. Normal, ¿no? La gente tiene que hablar de las cosas que le van pasando. Pero me hace mucha gracia porque estoy sacando muchos datos de Wikipedia. ¿Quién los haya escrito? No lo sé. ¿Puede ser que sea mentira? Puede ser. Mi prima y yo hace 10 años cambiamos quién era el guionista de una película muy conocida española, y ahí sigue. Así que lo que estoy diciendo igual es totalmente mentira. Pero me hace mucha gracia porque dicen que dos años después o así, creo que en el 80... Esperad que miro mis fuentes. En el 89 saca el disco, se me enamora el alma, y Wikipedia dice que está lleno de sonidos mucho más modernos. Los sonidos modernos son estos. Respecto a la herencia de Pakirri, aquí es ya donde se empieza a truncar la historia. Isabel Pantoja tenía, claro, todas las pertenencias del fallecido en su casa porque era la casa compartida de los dos. Así que cuando se celebra el juicio y el juez declara que parte de las pertenencias tienen que ir a los hijos, los hijos están así esperando a que le den todas las cosas que a partir de ese momento les pertenecen. Y vaya mala suerte que justo al día siguiente del juicio van y entran a robar en casa de Isabel Pantoja. Y se lo llevan todo. Todo lo que tenía que dar, todo se lo llevan. Es que la gente tiene muy mala suerte en esta vida. Después de morir Pakirri, varios años después, a Isabel se le relaciona con bastantes figuras íntimamente. Entre ellas están José Coronado, con quien protagonizó la película Yo soy esa. Y se dice, se cuenta, se rumorea que José Coronado fue a su casa, fue a Cantora. Y al llegar allí vio el mausoleo que había formado en torno a la figura de Pakirri, que casi parecía que te saludaba él al entrar y dijo, pues mira, muchas gracias, casi que me voy a ir yendo. Me da un poco de mal rollo, chao, chao. Y además de con hombres, también se le ha relacionado con mujeres. Se dice que estuvo con Encarna Sánchez, que es una, bueno, era una locutora de radio y presentadora de televisión muy conocida en España. No por mí, la verdad, yo no la conocía. Me he metido también mucho en su historia porque no tenía ni idea de quién era esta persona. Pongáis como os pongáis, yo a ti no te conozco ni te he visto en mi vida. Y también con María del Monte, a la cual sí conozco porque salió en Mira quien baila y sale frecuentemente en distintos programas de televisión. Y me cae bastante bien, me hace muchas gracias a mujer, tengo que decirlo. Y se dice que en 1996, cuando se adoptó a Isa Pantoja, también conocida como Isabel Pantoja Jr., Chabelita o Isa Pee, la reina del hielo, yo mate a Frozen, lo hicieron de forma conjunta Isabel Pantoja y María del Monte. Pero claro, no lo podían hacer de forma conjunta porque no era legal. Entonces básicamente se dice que Isabel Pantoja fue la que la adoptó y puso a María del Monte como madrina, pero básicamente la intención era adoptarla juntas. No sé si lo que hicieron fue una adopción de facto, que básicamente consiste en que una de las personas se hace cargo de todo, escribes un nombre en todo, es como si la adoptase soltera y una vez que la pareja se disuelve, la persona cuyo nombre no aparece en los papeles deja de tener cualquier tipo de vínculo legal con la menor en este caso. Pero bueno, claro, todo esto son habladurías y realmente ella nunca se ha declarado respecto a sus relaciones con mujeres. Parece que cada vez se van sabiendo más cosas, pero no porque ella las diga, porque ella se mantiene totalmente callada al respecto, sino porque van saliendo informaciones de distintas fuentes que al final es que si eres una persona tan pública como lo es ella, es imposible que no haya datos sobre tu vida amorosa año por año. Y de hecho es que salieron imágenes y la prensa, claro, muy inocentes o muy lo que sea, hablaban de la buena relación, qué buenas amigas son, cómo se quieren, qué majas. Esto también me ha recordado a la vida de Lorca, a la vida y no a su obra en este caso, porque sabemos perfectamente ahora mismo que Lorca era una persona homosexual. Pero claro, en aquella época pues no estaba bien visto o seguramente estuviese mucho más penalizado de lo que lo está al día de hoy. Así que nunca pudo decirlo públicamente. Sí que se le conocen varias relaciones, de hecho algunas bastante sonadas con personalidades de bastante peso. Si queréis que haga un vídeo hablando de las relaciones posibles, porque claro, lleva muerto casi 100 años. Entonces va a ser todo un poco como, sí puede, tampoco me va a denunciar, ¿no? Pues bueno, pasaron los años y también se la relacionó, mira qué curioso, con relaciones públicas. Pero vamos, que este datito no me importa en absoluto, lo siento mucho si fuiste muy feliz con él, porque no voy a hablar de ello, porque no me importa. Porque lo que yo quiero venir a contar ahora mismo es su historia con Julián Muñoz. Que dejes de grabar, te voy a joder la tele, encima te voy a dar una ospeda. Exalcalde de Marbella, que en el momento en el que se conocieron, él estaba casado desde hacía 30 años más o menos con Maite Zaldívar. Entonces llevaron su relación bastante en secreto, de hecho él dijo públicamente que no pensaba divorciarse de su mujer. Al final resultó que sí, evidentemente, y el día del juicio, como ella estaba muy cabreada con que él se hubiese declarado insolvente para no tener que pagarle nada, ella soltó la bomba más grande que ha visto este país cuando le preguntaron al respecto y ella dijo, ¿pero cómo va a ser insolvente si a mi casa entraban bolsas de basura llenas de billetes? ¿No os parece una de las frases más lapidarias que habéis escuchado en vuestra vida? Es que no todo fue malo en la relación de Isabel Pantoja y Julia Muñoz, porque nos dejaron dos cosas muy importantes. El dientes, dientes. Y los pantalones por aquí que llevaba Julia Muñoz y que después han estado muy de moda en los últimos años. Este fragmento de la vida de Isabel Pantoja me ha recordado bastante a la obra Bodas de Sangre, que podría decir que de las que he leído de Lorca es mi gran favorita, además de porque es maravillosa, porque la tengo en esta edición tan increíble que es que me encanta. Ojalá tener todas las obras publicadas por la colección de clásicos de SM. Mira, esta tipografía, una belleza, la verdad. Y al principio te viene un cronograma para que entiendas el contexto histórico y cultural de la vida de Lorca. Pues bien, en esta obra tenemos a dos claros protagonistas. La primera de ellas es la novia, que es una mujer que se va a casar, está en el día de su boda y decide escaparse en medio de su boda con su gran amado, porque ella no está enamorada del hombre con el que se va a casar. Entonces deciden irse y cuando la novia del amante se entera de que se han ido juntos, avisa a todo el mundo y eso acaba un poco como el Rosario de la Aurora, tal y como acabó la historia de Isabel Pantoja y Julia Muñoz, básicamente porque los dos han estado en la cárcel, ¿no? Creo que Isabel Pantoja ha bastante menos tiempo, pero se me entiende. También hay que decir que mucha gente piensa que ella no merecía entrar a la cárcel. Pues se hizo de forma ejemplarizante para dar ejemplo a la sociedad y enseñar que porque esta persona fuese muy famosa, eso no significara que tuviera potestad para asaltarse la ley, evidentemente. Pero bueno, ya sabéis que a las operaciones judiciales se les suele poner un mote, ¿no? Conocemos muchas operaciones distintas con distintos nombres. Pues en el caso de esta se apodó la Operación Malaya. Y esto nos vuelve a retrotraer a el romance de la muerte de Torrijos, por supuesto también de Lorca, en la que Lorca, no sé si en términos lingüísticos está bien dicho, pero básicamente relata la muerte de General Torrijos cuando fue traicionado por gente en la que él confiaba. De hecho, uno de los versos es el siguiente. Malaya el corazón noble que de los malos se fía. Malaya en este caso significa maldito, básicamente nos está diciendo maldito el corazón noble, qué malo que haya sido tan bueno porque te has fiado de la gente mala. Y así es como se declara Isabel Pantoja en el juicio y como también sentencia en algunas apariciones que tuvo en diversos programas de televisión, generalmente de forma telefónica. No estoy consciente, no. Yo soy igual que la infanta. Como veis se compara con la infanta Cristina, que es una mujer que, como todos sabemos, declaró no tener ni idea de las acciones delictivas que estaba llevando a cabo su marido. Poniéndose así en la piel del General Torrijos, diciendo que por su buen corazón, por haber sido tan buena persona, se ha confiado, se ha fiado de gente mala y bueno, eso le ha hecho que su vida se trunque bastante. Tampoco mucho porque, como ya digo, solo estuvo en la cárcel un año y medio y durante ese año y medio, sus dos hijos, Issa Pee, la reina del hielo, de la cual me declaro fan, es mi persona favorita de toda esta historia y también Kiko Rivera, que unos años atrás había tenido un hijo con una de sus 25 novias porque este hombre era bastante mujeriego. Mujeriego, mujer, mujeriego, eres mujeriego. Y por lo que dicen parece que lo sigue siendo. Pero al cumplir los 18 años de edad parece que Issa Pee tiene un hijo con su novio Alberto Isla. Este nombre tampoco es muy importante, es que os estoy dando muchos datos simplemente por si hay alguien que tiene una enciclopedia humana y quiere saberlo todo. Pero vamos, que para entender la historia no te hace falta saber cómo se llamaba el novio de aquel momento de la hija adoptiva de Isabel Pantoja. Mientras ella está en la cárcel, sus hijos se enfadan, se quieren, se vuelven a enfadar, empiezan a meterse con otro. Vamos, que tenían bastante tiempo libre y ellos lo ocupaban en echarse los trastos en la cabeza y después decir cuánto nos queremos, qué buenos hermanos somos. De hecho me hace gracia porque Issa Pee se va a Londres y a ella nunca la llaman para ir a visitar a su madre cuando está en prisión, pero dice que bueno, que apagó la televisión y que ya se olvidó. Me hace muchísimas gracias como a pun, apagó la televisión. A otra cosa, hello. Lo que me encanta de este triángulo que tienen la madre y los dos hijos es que siempre están enfadados pero nunca los tres a la vez. Siempre es el hijo con la madre, la madre con la hija o los hermanos entre sí. Pero nunca pasa que las tres aristas que forman el triángulo estén enfadadas entre sí al mismo tiempo. Eso también me hace mucha gracia. Durante los últimos años se han dedicado a participar en todos los realities sabidos y por haber en la televisión española. Supervivientes, Gran Hermano Duo, Gran Hermano VIP, La Casa Fuerte, creo. La Casa Fuerte. Y seguramente me esté dejando muchos otros. Y parecía que ahora todo estaba en calma, todos se llevaban bien, tacata. Bueno, han tenido también hace poco movidas, pero vamos, que ahora mismo estaba todo bien. Isabel Pantoja trabajando en un programa de Telecinco, por supuesto, como jurado en un programa talent show de niños que se llama Idol Kids. Isabel Pantoja participando en La Casa Fuerte. Y Kiko Rivera, que sí que es cierto que había declarado que se supone que se había recuperado de su adicción a las drogas, pero que últimamente pues sentía bastante ansiedad al respecto. Pero resulta que hace unas semanas Kiko Rivera soltó la segunda bomba más importante de la vida de Isabel Pantoja. Y es que resulta que Telecinco paralizó toda su programación. Literalmente tenían programado un otro programa para el día de la semana en el que se emitió esto que os voy a contar ahora. Y dijeron, no, 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 corta, corta, que tenemos cuatro horas de este chico hablando, metiendo mierda. Y evidentemente les funcionó muy bien porque la gente sigue enganchada a esta movida y a esta telenovela. Y es que ahora Kiko Rivera dice que en La Casa de Isabel Pantoja había una habitación que siempre estaba cerrada. Y este verano, el 2 de agosto, si no me equivoco, joder, se me han quedado los datos bien, eh. El 2 de agosto entró en la habitación y descubrió que allí estaban todas esas cosas que se supone que Isabel Pantoja no tenía porque se las habían robado. Y pertenecían a los hijos de Pakirri con Carmina Ordoñe. ¿Entendéis lo que he dicho? O sea, está acusando a su madre de un delito muy fuerte. Básicamente está diciendo que su madre había fingido un robo, cosa que nadie se esperaba, la verdad. Y que él, con sus propios ojos, había encontrado las cosas que le pertenecían a sus hermanos, hermanastros. Y no solo eso, también cuenta que su madre es una ladrona con él mismo. Porque dice que un día, cuando él cumplió 18 años, que era un bala perdida, en eso no le vamos a quitar la razón. Todos hemos sido testigos, yo creo. Pero él dice que su madre, cuando él tenía 18 años, le llevó a una notaría y le hizo que firmase una cosa. Y resulta que en esa cosa, él renunciaba a parte de la herencia que su padre le había dejado. ¿Cómo de fuerte es esto? Es que, eh... Creo que ningún autor tendría la imaginación suficiente como para desarrollar una trama tan bien conectada, que a pesar de todos los giros, a veces muy locos, siga enganchando al espectador. Que te obliga a tener siempre en cuenta lo que pasó hace 755 capítulos en el año 1987, en el que vayan apareciendo nuevos personajes que en principio no tendrían ningún tipo de interés, pero siempre aportan algo que cambie la perspectiva que nosotros tenemos sobre Isabel Pantoja. Y a estas alturas del vídeo, si has llegado hasta aquí, es cuando te tienes que posicionar. Porque el país está dividido, como he dicho al principio, entre las personas que creen a Kiko, no creen a Kiko, creen a Kiko pero piensan que hizo mal delatando a su madre delante de toda España, o creen a Kiko y piensan que hizo muy bien delatando a su madre delante de toda España. Y otro datito para terminar esto, que me hace mucha gracia también, es que esta historia es súper divertida. Bueno, para mí, claro, para la Pantoja probablemente no. Pero para mí me ha resultado una historia muy divertida porque tiene tantas anécdotas como la siguiente. Y es que resulta que el tío Agustín le ha dicho o le ha recriminado a Kiko Rivera por qué se dedica a la música si, según él, no sabe cantar. Y Kiko Rivera, por supuesto, se ha enfadado muchísimo porque ¿cómo le han podido decir eso? Por supuesto, el culebrón es mucho más complicado de lo que yo os he contado. Lo he intentado resumir lo suficiente como para condensarlo en un vídeo y que no se hiciese eterno. No sé cuánto va a durar este vídeo, pero probablemente bastante más que el Twenty Sons Tag. Y mira, estoy muy liado, termino este año la carrera, tal, el coronavirus, toda una movida. Así que tampoco he tenido demasiado tiempo para investigar. Así que si tú eres un gran fan de la Pantoja o no lo eres, pero estás muy informado sobre su vida y he dicho alguna cosa que esté totalmente equivocada, por favor, me lo puedes dejar en los comentarios para que todos nos regocijemos y sigamos disfrutando de esta trama tan increíble de traición familiar que por supuesto me recuerda a El final de la vida de García Lorca, en el que se supone, mucha gente habla, que fue traicionado por parte de su familia lo que hizo que lo asesinasen. En edición física tengo estos tres ejemplares de García Lorca. Estas ediciones no es que me gusten mucho, pero como que ya las tengo bastante cariño. Me gustaría tener todas de estas, evidentemente porque son maravillosas, pero bueno, incluyen también bastante información sobre el contexto en el que se desarrollan las historias y sobre el propio contexto cultural del autor, que a mí es algo que siempre me interesa mucho y siempre leo con incluso más atención que la obra en sí. Me estaba despidiendo y la cámara se ha apagado porque soy muy pesado. Que nada, que muchas gracias por haber visto este vídeo, que nos vemos en un próximo vídeo si quieres, que le puedes dar a like, suscribirte a cada... Y ya está. Un beso muy fuerte. Creo que voy a subir un vídeo el miércoles porque es mi cumpleaños y quiero hablar sobre ello, sobre la movida de cumplir años y eso. Ya está. Adiós, amigos. Joder. Qué guapo estoy hoy, ¿no?